saludos amigos bienvenidos al canal de colecciones como están espero que todos se encuentren bien esta es la única colección que estoy siguiendo actualmente que sale en los kioscos de diarios y revistas es la de vehículos inolvidables de reparto y servicio el número 58 son 60 por lo tanto faltan dos más después de este y de paso yo veo los que me perdí en algún momento por no seguir al principio voy consiguiendo los que no tengan este bueno es el volkswagen pick up pestelli del año 1982 como siempre hacemos en el canal este es el unboxing lo abrimos tal cual lo traje del kiosco miren qué bueno que está este no está lindo esta colección al precio bueno por la hora se mantiene a 1039 con 90 está el precio vamos a sacar el cartoncito acá y mostrar que dice acá atrás licencia volkswagen muy bien es lo que dice que atrás en el cartón lo como siempre hacemos le pasamos que está el más esmalte pero con quita esmalte para que salga el cartoncito mojado acá conquista esmalte se despega fácil y después yo lo vuelvo a pegar esto es para mostrarse a ustedes y de paso ya estamos cerca de los dos mil suscriptores yo prometí una vez que llegue a los mil hacer un repaso de la colección que tengo hasta ahora así que bueno falta poco estamos hoy estamos en 1910 muchas gracias a todos los que se suscriben al canal como verán este es un canal de colecciones así que hay de todo es muy variado así que bueno esto no sólo a veces puede fallar también esto bueno vamos a abrirlo así o bien muy pegado y este es el autito en cuestión la figura la miniatura como quieran ustedes llamarlo volkswagen pick up up no perdón volkswagen pick up pestelli 1982 pick up pestelli 1982 entonces de el salvador pestelli se sea anónima bueno no sé qué era eso así que fue investigar la revista lo que sí me gusta la miniatura me gusta me gusta bastante bien que se ve ahí en el costado y perfecto este es el costado vamos a ver el frente el otro costado entonces miren que en este ahí excelente 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 miniatura como se ve en la parte posterior salvador pestelli se sea anónima y bueno mejor que eso imposible no amigos entonces miren qué bueno que se ve la parte de la caja a ver esto parece que fuera como es un plástico concierto y esta parte de metal es pero está muy linda muy linda muy linda este la miniatura ahora vamos a ver entonces las características veamos ahí mostrarlo ahí vamos a hacer un zoom ahí muy linda muy linda esta figura entonces vamos a ver la revista en cuestiones el éxito de la sencillez caja de zapatos combi las ediciones lanzada en brasil en 2013 tras 56 años en producción con la combi volkswagen acá tenemos enero 1950 se produjeron las dos primeras unidades y acá entramos a las características entonces de nuestro modelo como dice acá vamos a ver el motor su ubicación permitía un piso completamente plano enorme ventaja para cargarla pero ya hay detrás las paredes es estas las tres paredes de la caja eran volcables por lo que se obtenía un excelente acceso a la misma se hace rebatía en las tres los tres costados si bien no era de gran tamaño permitía una mejor visión hacia atrás que la combi acá la troneta que tenga atrás la trompa como todo vehículo frontal en caso de colisión los ocupantes están algo indefensos de claro muy muy pronto al frente no el conductor su silueta empieza empezó a ser común en las calles argentinas y su nombre se general general y son como su tipo como se me trabó a irla bueno esas son las características entonces de este vehículo número 58 icono de almagro el arte del concesionario pestelli también comenzó a vender autos a una con una agencia que entonces que mismo vendía y por ende lo hacía con su propia garantía un visionario el entonces en cuestión hablamos de este salvador pestelli en dos años se transformaron en líderes en todo el país vendían estos vehículos entonces acá hay una breve historia del primer concesionario volván que de argentina se fue entonces pestelli acá hay uno local y no sé si todavía siguen estando en pero bueno acá hay una foto del local más acá entonces salvador pestelli que hace cuestión a esta figura amigos nos vemos en la próxima edición saludos para todos i